El 3D dice, comprueba utilizando la definición de derivado. Os vaya fastidio, porque hay que hacer límite cuando a se tiende a cero. Ya hacéis numeritos, ¿eh? De f de x más a menos f de y partido a. ¿Qué hay que hacer este límite con esa función? Sí, sí. Y la primera fácil, pero luego te dan a la licosa rara. Hay que hacerle. Nada. f de x más a sería 5 por x más a menos 5x partido a. Como siempre, queda 5x más 5 a menos 5x partido a. 5x con menos 5x es 0 y 5 a entre a es 5. ¿Vale? Aceptamos, vale. Yo pienso algo divertido. Vamos a ver más. Por favor, por favor, por favor, salva a mí. Venga. Eh? Por favor, salva a mí. No, 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 no. No, no, no. con el dedo que alegría entretenido Cosa rara. Ah, como ya sé lo que me va a dar. Mola más. 7x cuadrado, 7x cuadrado es 0. De aquí, lo voy a poner para que escribáis más. Saca un factor común la h y me queda 7h más 14. Cuando h tiende a 0 me queda 0 más 14x, 14. Pimba. ¿Cómo? Madre mía. Perfecto. ¿A mí te lo ves de adelanto de los engajadores que me han adelantado dos días? No. Desde el 1 de mayo a los 28 días. Ah, ¿le ha adelantado? Sí, porque no me escuchan los mismos dos de la mano, quedan de meses por los 28 días. Bueno. Tengo, me llevan dos meses. Venga. ¿Otra? ¿Otra? No es largo. No es largo. No es corto. Largo es un contrato de prematrimonial, ¿verdad? No es largo. No es largo. Largo es un contrato de prematrimonial, ¿verdad? ¿Cómo? 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 Ya. Vamos a ver. Venga. el límite cuando S tiende a cero de F de X más S que sería X más S al cuadrado más X al cuadrado menos F de X que sería menos X al cuadrado menos X partido S la sustituyo X más S y luego X y aquí pasa lo de siempre la X cuadrada no se va con la X al cuadrado la X con la X y queda A C cuadrado más 2X A C más A partido A simplifico la A y me queda A C más 2X más 1 y el límite cuando S tiende a cero de eso es 2X más 1 la derivada obtenemos que obligarse todas las derivadas la derivada de esta de X no, X no, X no con X mía, ya sustituyo no una pena porque os perdéis mejor solución de la historia de las manos mía ¿cuál? no lo he contado no lo vayas a ver si alguno tenéis suerte en la cacerada en Ponte ¿tienes suerte? sí ya significa que voy a aprender a ver ¿bien? venga a ver que va a hacer un dibujito por lo menos ¿qué hago? esta es más divertida porque aquí ¿qué hace alguna dormiría? ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué hago? un canal ¿eh? la junte de nuevo ¿sí qué? ¿pero cómo? sacando de los niños ¿sí qué? sí que me leo 3x aquí ¡uh! ¡qué follonazo! me pide lo que me pide que aquí sería menos 3x menos 3x ¡qué bonito! ¿y qué bien? abajo ese hace ese ese no hace la hace se simplifica por lo menos 90 ¡qué divertido! esta y como hace se tiene que hacer me queda menos 3x aquí de mi cuadrada para de siempre está la misma de los niños ¡qué bonito! ¿qué? ¿qué?